¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Scribble Notes Showdown. Una serie que captó mi atención porque en un juego pasado para el Wii U salían disfrazados de personajes de DC. Entonces dije, oye, esto no está nada mal. Esta es una nueva versión, la estamos jugando la versión de PlayStation 4. PlayStation 4 normal, no es pro, no es slim. Un simple y sencillo PlayStation 4. De entrada este es el menú que nos recibe, bastante sencillón. Aquí nos dan la opción de crear nuestro propio personaje, puedes empezar de cero. Yo ya hice a Don Quique y te da bastantes opciones. Obviamente tu nombre, puedes cambiar el tipo de cabeza. También si quieres comprar más, pues tienes que jugar los varios niveles, los varios modos de juego. Para poder desbloquear este tipo de estrellas que es el in-game currency. Y con eso poder tener nuevos accesorios para tu Scribble Notes. Color de cabello, accesorio facial, ropa. Básicamente lo básico para sentir que tu personaje está totalmente personalizado. Está hecho a tu gusto. Una vez que ya tenemos a nuestro personaje, este, Simón. Podemos ir a los diferentes modos. Tenemos el duelo, tenemos la competencia. Que estos funcionan muy similar a como funcionaría Mario Party. Es decir, son minijuegos, son multiplayer. Te diviertes, es como jugar varios juegos de mesa con tus compas. El mundo abierto funciona más o menos como la campaña del título. También puede ser con un compa o de Azulapa. En este caso, pues lo vamos a jugar solitos. Aquí puedes escoger a tu personaje que ya hayas desbloqueado, hayas comprado. Por ejemplo, está una especie de Capitán Garfio. Y estos los vas desbloqueando en los diferentes niveles y conforme vas avanzando. Vamos a elegir al Quique, por supuesto. Y vamos a elegir las Ruinas Mayas porque México, ¿no? Para los fanáticos de las culturas prehipánicas, aquí podemos ver varios de los monstruos que podemos crear. Ahí está Cthulhu. Así que quizás creemos a Cthulhu. Nos va a ser un parito. Tuljuma. Bueno, depende. Creo que no hay una pronunciación oficial al respecto. Y si la hay, alguien déjenmela en los comentarios para poder estar de acuerdo. Entonces, el gameplay es muy sencillo. Nos movemos en esta área. Podemos brincar con X. Podemos usar triángulo para subir escaleras o puertas. Ahí nos quiere cazar ese Don Mosquito. Ahí vemos este jaguar como que está lastimado del diente. Tenemos nuestro diario que nos dice más o menos cuáles ya tenemos, cuáles no tenemos. Al pobre Pelino le duele la muela. Vamos a ver. Que son pistas para que sepas qué tienes que hacer. Por ejemplo, ahí nuestro amigo pide como diamantes. Los vamos a tratar de ir con él. Pide un hongo. A ver. Crear objeto. Y aquí puedes crear virtualmente cualquier objeto que tú quieras. Depende también de la configuración de tu idioma porque obviamente las palabras no serían lo mismo. Pero en teoría los objetos sí son iguales, nada más es cómo escribirlos. Aquí tenemos el hongo. Ahí tiene compadre. Si le gustó. Y vamos a tratar de hacer un diamante. Este tipo de escritura me gustó mucho porque técnicamente facilita... Ya la arreglé. Ya. Sigue la M. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya nos dio nuestra estrellita. Aquí con nuestro compita. A ver. Vamos a ver si podemos crear. Es diferente. En lugar de estar seleccionando letra por letra ya vienen agrupadas. Entonces es más sencillo meter los comandos. Medi. Medicamento. Medicina. Quizás con un cepillín de dientes. Un cepillo. A Wilson. Ahí está. Luego. La arañita. No sé qué nos pide. Aquí tenemos un esqueleto. Para poder pelear también podemos crear varios objetos. Por ejemplo. Podemos crear una espada. Y ya con cuadro sentamos al señor estrellito. Aquí podemos recoger su sombrerito. Nos lo vamos a llevar. Eso tampoco es el que nos pida. Se nos dejó unas botas. También nos vamos a llevar. El amigo chamán. Le vamos a vender. Ah. Creo que quiere una espada. La Wilson. ¡Ay güey! Nos ataca la medusa. Qué pedo. A nuestro amigo chamán ya le hicimos el paro. Las varias servientes nos mataron. No pasa nada. Para poder mover más rápido podemos crear... Esto no sé si pueda ser en español. O tenga que ser en inglés. Pero ahorita lo investigaremos. Mira. Era en inglés. Aquí tenemos nuestro jetpack. Entonces vámonos papá. Aquí por ejemplo al changuito. Le vamos a robar su corona. Ahí tenemos una super anaconda. Entonces. ¿Cómo quedamos? Que se escribe Tulju. Quedamos que era la C. Luego la T. Luego la H. Ahí está. Tulju. Y pues ahí lo ponemos. ¡Ay! Me mató a mí. Qué culo, güey. No sé por qué. Ahí está. No sé qué la tenemos que robar. Pero algo le robamos. Entonces ahí lo pueden ver. Así se van jugando los diferentes niveles. Cada uno tiene objetos diferentes. Dependiendo. Bueno, objetos. No objetos. Sino objetivos diferentes. Tienes que pasar un rato. Investigarle. Tratar de ser creativo. Tratar de investigar exactamente qué es lo que te están pidiendo. Tienes, les digo, estas pistas que más o menos ahí te dicen. La rana Goliath se siente sola. Pero vamos a hacerle paro a la rana Goliath. Tirar objeto. Podemos poner... A ver. Vamos a hacerle un compañero. Ahí está. Bien, ya lo juntamos. Ahí está todo lo que nos quitó Tulju. Espérate, perro. Vamos a aventarle a un rival. No más porque podemos. Ahí está. Felense. Ups, batalla. Estas peleas ni el Obama las tiene perros. Mira, ahí sí ganó la idea. Muy bien. Ay, no, no, no me comes. Entonces, este es el modo de mapa abierto. El modo sandbox. Está divertido, está creativo. Puedes ir desbloqueando niveles. Ahí tenemos uno inspirado en la cultura china. Mafiosos de los 40. Dementores. Todos no son dementores. Pero puede ser la Llorona. El zoológico. El mundo submarino. Todo tiene que tener un mundo de agua porque si no, no estaría chido el asunto. Vamos a checar el modo duelo para que lo vean. Aquí puedes elegir qué tipo de juego quieres. Y que sean juegos de palabras. Si quieres que sean juegos de velocidad. Ambos. O modo libre. Entonces vamos a elegir uno que tenga ambos. Cinco rondas me parece bien. Vamos a jugar contra la máquina. Porque pues estoy de a solitario. Entonces nos toca jugar solitos. Este es un juego de ritmo. Duelo dancístico. Un dance off a la Star Lords. Ok, selecciona una categoría. Gente que usa equipamiento de protección. Ok, ¿quién usa protección? ¿Bombero? Ahí está. Y empieza el reto de baile. Vámonos Papu. ¡Vámonos! Ahí está. Nuestra oleada de Perfects. Que ya rompí con ese 96. ¡Eh! ¿Qué es esto? Por adelantarme. Vámonos, bebé. Esa maestría en la pista de baile. Vámonos, papá. Pero hemos tenido coreografía. Es que rolled out. Nuevo desbloqueado. Quique ganó. Por supuesto que ganó el señor Quique. Vamos a nuestra segunda ronda. Como ven, es este... Un juego muy divertido. Muy creativo. Con muchas cosas por explorar. Muchas cosas que crear. Obviamente, ayuda a que los más pequeños pues empiecen a conocer. Tengo una palabra que empieza con R. No sé. Rama. Cuando estás como en el ramen. Cuando estás en el spot, como que es más difícil pensar. Y tienes que como que ser un poquito más creativo y más rápido en tus ideas. ¿Por qué estoy perdiendo vida? Recuerda al Flappy Bird. Ah, sí, ya. Ya sé por qué estoy perdiendo vida. Porque era como Flappy Bird. Que también tuvo su versión de Fallout Boy. Y su versión de... Este... De Darker de Beta La Verge. Prens el botón X para cortar. Cámara. Ah, había que batir. ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? ¿Por qué no se mueve mi monito? No, pues no entendí. Ah, me lleva dos ganadas. Ahorita nos recuperamos, gente. Ustedes no se preocupen. Bueno, el control inalámbrico hacia arriba y abajo para acabar aquí usando los giroscopios del control. Ahorita nos emparejamos, mi amigo, pirata. Ahí estás, papu. Ya estamos empatados. Nos vamos a la última. El desempate, hermanos. Dos contra dos. El Quique contra el pirata. Oprime repetidamente el botón que se muestra en la pantalla para tirar. Venga, vea. Ahí estás, mijariz. Servido. Pionero de juegos de velocidad. Y así, como pueden ver, combinas el uso de crear palabras. Combinas esta cuestión de apretar un botón repetidamente. Fijarte qué botón está en pantalla. Qué comando es. Ver el escenario. Ver cómo se mueve. Creo que es un juego que apela mucho a la diversión. Apela mucho a la creatividad. Apela mucho a quizás no una historia lineal, sino a divertirte. Como antes lo hacías cuando eras niño. Jugando cosas sencillas, pero muy divertidas. Como eran matatena. Como eran las kamikas. O sea, juegos que requieren memorama. Requieren atención. Requieren reflejos. Requieren creatividad. Lo cual está bastante, bastante bien hecho. Y le da un toque muy especial. Aquí podemos ver más Scribblenauts que hemos desbloqueado. Pero bueno, el Quique es nuestro ganador. Así que nos vamos a seguir con él. Venga de ahí. La competencia es un juego de cartas entre amigos. Estos TSGs que están muy de moda. Por ahí, si les gustan los juegos de carta en general. Nada más porque ahorita las cartas me lo recordaron. Pueden seguir NerdCGS. Un canal muy, muy cotorro. Que me invitaron a hacer un videíto. Que ya lo verán después. Está muy padre. Ahí se van a enterrar de todas las noticias de Magic. De Yugi. De Body Fights. Muchos juegos de Tradecading Card Games. Pokémon. Que si es su onda. Y es donde están metidos. Pues NerdCGS. CGS, perdón. Les va a latir. Les va a gustar mucho. Ok. Ahí tenemos nuestra mano. Repartiendo cartas iniciales. Ok. Me toca. Gana dos o tres juegos de velocidad para obtener la recompensa. Juego de velocidad. Comodín. Vamos a echar esto. Prima los botones L2 y R2 de manera alternada para correr más rápido. Mueve el control hacia arriba para saltar. Corre y salta para mantener tu velocidad en esta carrera hacia la meta. Letra inicial. La E. Escribo una palabra que empiece con E. Chambos. Y vamos a poner escalera. Iba a poner escalera pero escarabajo está bueno. De hecho nos ahorramos tener que saltar. Por nuestro escarabajo Pero si nos ganó En velocidad Ahí se acabó el gas Nuestro escarabajo Volador nos hizo El paro del siglo Vámonos papá Ahí pueden ver como ganamos más estrellitas Nos recuerda al juego Lo que podemos comprar con las estrellitas Nuevos atuendos, nuevos sombreros, nuevos accesorios Nuevos Skirtle Notes Este si ya se siente muy Mario Party Ya se siente muy juego de mesa Serpientes y escaleras Aventando nuestras cartas Para ver como avanzamos Bien, entonces nuestro juego de baile Que somos expertazos Gente que hace música No hombre, ni mandado a hacer Vamos a poner A ver si nos sale Baterista Por supuesto que tenía que estar un baterista Venga de ahí Esto también me recuerda Deja en la caja de comentarios Si te gustaría ver un stream O gameplay O lo que sea Del Kike echándose el Just Dance Siento que sería algo muy divertido Me gusta bastante Entonces estaría padre Igual y si quieren que retemos a alguien A un Dance Off Pues ahí Déjanos los comentarios Y ya veremos si es posible Arreglar algo así Venga Ya empiezan a venir Los pasos Más rápidamente Pero bueno Aquí estamos Concentrados A full 100% concentración Ya con el Ultra Instinct Despertado Así que No creo que vayamos A perder No más Y ahí tuvimos un buen Rush De Perfect Pero La regamos Y pensé que me iba a equivocar ahí Pero creo que lo Rescaté Ahí sí La regamos Estás mi hermano Totalmente destrozado La inteligencia artificial Y lo que están oyendo también A través del micrófono Son los sonidos que hace el DualShock Ya vieron como integra los giroscopios Integra el micrófono Digo la bocina Que tiene el corazón El control instalado Entonces Es un juego Que aprovecha los recursos Que te da la consola Ahí lo tienen La mecánica se va a repetir Tiras tu carta Haces el minijuego Y avanzas dependiendo Que también te vaya Es un juego muy divertido Es un juego que Si tienes con quien jugarlo Se va Va a ser mucho más agradable Porque obviamente Invita a la convivencia Invita al multiplayer Invita a que Si todavía tienes un sobrino Tu hijo Tu sobrina Tu ahijado Lo que sea Muy pequeño Pero Ya lo quieres meter Para la onda de los videojuegos Pues este es un juego Divertido Que no es violento Que no es ofensivo Que es muy dinámico Que le va a servir también Para desarrollar reflejos Desarrollar coordinación Y vas a pasar un rato Muy ameno Para que empiecen a entrar Al mundo de los videojuegos De una manera didáctica De una manera divertida Y por supuesto Si lo juegas con compas De más edad Pues ya pueden empezar Las apuestas La clásica Que tengo con mi maestro De batería Era siempre apostar Un gancito Y una coca Para todo Entonces Si se juntan cuatro Pues pueden El que pierda O el que quede en último lugar Pues le invita Los gancitos Y las cocas Al resto de los jugadores Pueden crear Sus propias versiones De minijuegos Si eres fan De los juegos de mesa Quizás te guste más Porque es una versión Electrónica De De lo que sería Jugar un juego de mesa Vamos a ver Que podemos comprar Con Acá no es En la ropita A ver si vemos El trajecito de samurai Como que me estaba haciendo ojos Mira este como de superhéroe También está bien chidori Ese de mago Ya no encuentro el de samurai Mi hermano Lo perdí De esqueletos Creo que es este ¿No? Si debe ser este Venga de ahí Si era este Pero este no se puede comprar Este lo tienes que desbloquear Bueno Ni modo Pero hay otros Que si podemos comprar Y hay otros Que desbloqueas Avanzando Vamos a poner el de superhéroe Y ahí lo tienen Estos Scribble Knows Showdown Ya está disponible Ya lo pueden conseguir Tanto en formato físico Como para En formato digital A través de las apps De cada consola A través de las tiendas De cada consola Y enseguida mismo Nada más para checar Porque estoy seguro Que si tiene versión de Switch Ya ven que tampoco Hay mucha variedad En Switch Entonces Pues bueno Hay que aprovechar Cuando ciertos juegos Si llegan a la consola Este Para poder tener Un poco más de variedad En Una consola bastante noble Pero que si todavía le falta Un poquito más de variedad En sus títulos Pero si ustedes son fans Del Switch No se preocupen Tienen bastante que jugar Nada más Déjenles Confirmo Todas las consolas disponibles Que son Xbox One Nintendo Switch Playstation 4 Comprenlo Si les late En los multiplayer Si les late Estos Juegos que más Que una historia O una campaña lineal Pues se dedican A los minijuegos Que son muy muy divertidos Muy creativos Esta como combinación Con el basta De Te dan una letra Y tienes que pensar En una palabra El mundo abierto También está muy divertido Porque No te van a dar La respuesta exacta Y a través de las pistas Tienes que poner Tu materia gris A trabajar Le tienes que poner Al hamster A sudar La gota gorda Ahí en la rueda Espero les haya gustado Y les recuerdo Que estamos jugando En vivo De lunes a viernes A partir de las 4 y media de la tarde En nuestro canal de Twitch La dirección la tienen En la esquina inferior Izquierda de su pantalla Y también Aquí en el canal de YouTube Pues estamos subiendo Mucho contenido de cómics Ya viene toda la saga De metal Que creanme Está muy locochona Y está larga Como la cuaresma Son los 6 números De metal Son 4 números De Gotham Resistance 4 números De Bats out of Hell 7 one shots De los Dark Knights Que son De Batman Who Labs Que se ya está arriba Batman The Drown Batman The Dawnbreaker Batman Red Dead Batman Murder Machine Batman The Merciless Y Batman The Destroyer Son 2 one shots 3 one shots Perdón De cosas Para dar más Contexto de evento Que son Hawkman Found Batman Lost Y The Wild Hunt Entonces como ven Es una serie Con tie-ins Y cosas Por todos lados Así que lo vamos A estar analizando Muy muy a fondo También por ahí Vienen las dos reseñas El 2 por 1 De Batman Gotham by Gaslight Tanto novela gráfica Como película Pronto Va a estar en esta semana Y bien La siguiente reseña De cine Que nos toca Va a ser No sé Si Pacific Rim 2 O A Wrinkle in Time Creo que va a ser Pacific Rim 2 Y luego sigue Un viaje en el tiempo Pero Ese es nuestro calendario Vamos a estar Muy muy ocupados Vamos a Tener muchas cosas Que jugar Muchas cosas Con que divertirnos Así que Suscríbanse Vayan a darse una vuelta Por el canal de Twitch También Porque vamos a tener Muchísimo Muchísimo contenido Cuídense Y nos vemos En un próximo video Aquí en The Fortress Y nos vemos